Música Te quiero mucho, donde yo vaya a mi lado te llevaré Te quiero mucho, donde tú vayas a tu lado estaré Amar no es primer mi pecado, Dios te puso en mi camino Y en este de luz mi vida, axtos y tal y la aflo, me diablo Amar no es primer mi pecado, Dios te puso en mi camino Y en este de luz mi vida, axtos y tal y la aflo, me diablo Música Música Cuando tú bailas, eres la primera heredas de una diosa Música 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 Música